Rucelia Esta planta se le conoce como Rucelia, su nombre científico es Rucelia X. Tiformis. Es una especie nativa de México. Esta es una planta de sombra o media sombra, que crece en tierra rica y ligera y soporta suelos calizos. Es propia de bosque húmedo y a veces es cultivada en áreas arenosas. La Rucelia es una planta medicinal muy utilizada por lo que son los curanderos tradicionales para tratar enfermedades como la malaria, el cáncer, enfermedades inflamatorias y a su vez se afirma que favorece el crecimiento del cabello en algunas tribus. El extracto de la planta ha sido reportada que posee actividad antibacteriana, analgésica y antiinflamatoria. Además de actuar como antiinflamatoria, esta planta posee propiedades estabilizadoras de la membrana. ¡Gracias! ¡Gracias!